Esto es lo más relevante sobre COVID-19 la noche del miércoles 12 de agosto. La Secretaría de Salud notificó 737 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 54.600 defunciones desde que inició la pandemia. Hoy se notificaron 5.858 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 498.380. En la Ciudad de México subió a 47% la ocupación de las camas de hospitalización general y bajó a 46% la saturación en las camas con ventilador. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que su país y fundación Slim producirán una vacuna candidata contra COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Fernández dijo que el laboratorio firmó un acuerdo para producir entre 150 y 250 millones de dosis de vacuna destinadas a toda América Latina, con excepción de Brasil. Agregó que las dosis estarán disponibles en el primer semestre de 2021, que serían distribuidas equitativamente entre todos los países de la región. La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es una de las más avanzadas y actualmente se encuentra en fase 3 de pruebas clínicas. La bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa para prohibir en todo el país la venta a menores de edad de alimentos empaquetados con alto contenido calórico y de bebidas azucaradas. Por considerar que estos productos llevan a la población a desarrollar enfermedades crónicas, la propuesta pretende prohibir a las tiendas de autoservicio, de abarrotes y misceláneas el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de estos a menores de edad. La iniciativa indica que estará prohibido colocar los productos en sitios estratégicos que induzcan a su consumo y también en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. El gobierno de la Ciudad de México entregará la beca Leona Vicario a los menores que hayan quedado huérfanos por COVID-19, un beneficio que ya llegó a 1.300 menores de edad. Este miércoles, el gobierno capitalino informó que estos beneficiarios recibirán los recursos cada mes hasta que cumplan 18 años de edad, aunque no se haya legislado al respecto. Esta beca, con un presupuesto total de 190 millones de pesos, entregará 832 pesos por cada menor que haya perdido a la madre, padre o tutor y entregue comprobantes de sus defunciones. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.